El regreso de Roman Reigns sucede ya, tienen fecha, Roman Reigns está pactado para regresar este viernes en SmackDown y destruir con Solo Siokoa, damas y caballeros, el season premiere, la nueva temporada de SmackDown desde la USA Network, está confirmado que el jefe tribal va a regresar y va a confrontar a Solo Siokoa, damas y caballeros, este es un rumor muy fuerte que se está confirmando VIP Double Insider. El regreso de Roman Reigns es inevitable y este viernes en SmackDown, septiembre 13, regresa el jefe tribal. Yes, 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 Roman Reigns va a regresar para destruirle el combate entre Solo Siokoa contra Cody Rose, el Steel Cage. Roman Reigns va a aparecer en este momento para causar caos ante Solo Siokoa. Tienen que entender señores que Solo Siokoa le faltó el respeto a Roman Reigns, le faltó el respeto a él y todo el trabajo que ha hecho Roman Reigns en la WWE y Solo Siokoa va a pagar todo lo que ha hecho. Señor, damas y caballeros, no cambien tu televisor, el número uno, Roman Reigns, está pactado para regresar a SmackDown viernes, septiembre 13. Según dicen los rumores, el día de hoy, el jefe tribal estaba a punto de regresar hoy esta noche en SmackDown. No lo hizo, pero va a aparecer ahora el septiembre 13. ¿Qué te opinas, señor, en la caja de comentarios? El jefe tribal is back, está de vuelta, tomó un par de semanas libre, off, pero el jefazo ya tiene hora, tiene día, tiene fecha. Nueva temporada de SmackDown, season premiere, septiembre 13. ¿Qué te opinas en el chat? Yes, 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 yes. Estamos activos, prenden tu like, activa la campana. También tenemos, señores, Bad Block, octubre 5, a las 6 de la tarde. Solo Siokoa, el falso jefe de la tribu, va a ser encarado por Roman Reigns este próximo viernes. Este SmackDown del próximo viernes va a estar muy bueno, señores. Cody Rose contra Solo Siokoa, ay, Dios mío. Eso va a estar muy bueno. En un steel cage, ay, Dios mío. Qué locura total, señores. Mi nombre es Ejo Latino, prende tu like, activa la campana. El jefe tribal is back. Oh, Dios. Are you ready? ¿Te imaginas? Roman Reigns costándole el combate a Solo Siokoa este viernes. I know, I know, I know. I know, I know, I know. I know, I know, I know. Por Dios. I know, I know. I know. Prede tu like. Bye.